Música Bien, muchas gracias, ya estamos de vuelta aquí en Radio y Telefórmula La cita de los jueves cada 15 días con el maestro Alfonso Durán Vázquez Maestro en Artes Plásticas Para ir tratando de desagendarnos de la cuestión política y demás E insistir en que, pues, ya se decidió, bien o mal Pero habrá que darle vuelta a la página y entrar a otras cosas Bueno, aunque más adelante en este mismo programa hablaremos sobre este tema Alfonso Durán Vázquez, maestro, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Radio Fórmula ¿Cómo está, señor? Hoy, ¿sobre qué nos iríamos? Hoy vamos a hablar, desagenándonos un poco de las noticias políticas Que aplastaron un poco las noticias del mundo del arte Hay un evento muy importante, que es la inauguración de un nuevo museo En la ciudad de MES, METZ, en Francia Cerca de la frontera con Alemania Es un museo a todas luces, según las fotografías, espectacular Hecho con todas las de la ley Como todos los museos que están construyendo ahora en todo el mundo En Bilbao, por ejemplo Hecho de madera y un material plástico transparente Que permite que no haya necesidad de iluminación artificial en el día Y que permite ver las obras de arte expuestas perfectamente bien con la luz del día El objeto de este museo, según dicen sus patrocinadores Sus constructores, los dueños Es el de establecer, digamos, un satélite al centro Pompidou de París Que tanto éxito ha tenido y en el cual los ríos de turistas de todo el mundo atiborran Esta va a ser una escursal destinada, según los franceses A exhibir obras de gran calidad Como llaman ellos, chefs d'oeuvre Obras destacadísimas de la pintura mundial, sobre todo Van a estar, para ello, van a estar a disposición las obras del Museo del Muelle de Orsay De París Que son, suman quién sabe cuántos miles Si no me equivoco, son como 65 mil Entonces, el abundante de dónde cortar para exhibir las mejores Y hacer unas exposiciones extraordinarias Para descentralizar un poco el Louvre y el Que de Orsay, el centro Pompidou Ojalá nosotros pudiéramos algún día también descentralizar Nuestro museo más importante de México O los museos más importantes de México Hacia provincias Hacia provincias, sí O hacia los diversos estados de la República Mexicana En este caso, en este caso, Mérida ¿Qué hay de nuevo también aquí en la capital? ¿Algo que pueda recomendarnos? Aquí en la capital Leí la noticia de una exposición Supuestamente espectacular Que incluía muy a la manera contemporánea Pintura, ambientación, escultura, video En fin, todas las manifestaciones del arte contemporáneo A la que son tan afectos ahora los, sobre todo los artistas jóvenes Bien, me apersoné a verla en el Museo del Arte Contemporáneo de Yucatán Una exposición de Beatriz Simón Que incluye todo eso Ambientación, pintura, video, etcétera, etcétera Debo decir que la primera impresión fue la de que Lo que tanto hemos repetido en estos micrófonos Que para que haya una manifestación importante en cualquiera de estas áreas No es necesario querer abarcar todas las áreas Y decir, yo las domino todas Un artista puede hacer una obra de arte con un pedazo de papel y un lápiz Así como en la música Un verdadero compositor puede hacer una obra de arte Con una partitura en blanco y un cuarteto Escribir un cuarteto, digamos La impresión que me dio es que después de recurrir Fue un tanto decepcionante ver las noticias Por las que estaba precedida la exposición Lo importante que era La importancia que se daba la expositora Que manejaba supuestamente todas estas áreas Después de las tres salas Debo confesar que Al menos en el terreno pintura Sentí un vacío desolador Encontré solamente un buen cuadro Que desde luego es una opinión muy mía Ahí están los espectadores futuros para juzgarlo Un buen cuadro que se llama Internos Hizo series de fotos intervenidas Es decir, modificadas Si este, este, pintadas encima Modificadas Es muy buena la señora Simón para esto Pero en el terreno de la pintura Las tres salas que recorrí Fueron de un vacío desolador Solamente hay que decirlo Para que nuestra gente Según pude leer los comentarios De los libros que ponen siempre de pintura Felicidades, magnífico, extraordinario Siempre ponen lo mismo Como los villamelones que van a los conciertos Y aplauden todo Todo lo que toque la orquesta sinfónica Aún cuando se hayan ido por allá Cuatro o cinco gallitos Y cinco o seis fallas por allá Bueno No quiero ser tan duro Pero Esto está volviéndose Muy repetitivo Y repito Hay intentos desesperados De crear Pude ver Algunas influencias Que hubieran podido ser muy positivas De Jean Dubuffet Sobre todo el gran pintor francés Una serie de caras redondas Que no llegan Aspiran únicamente Son de una tibieza desesperante Con respecto a los juegos de Dubuffet Esta hubiera podido ser una influencia Muy importante Pero bueno No alcanzó No llega Maestro Pues nos vemos en quince días Y aquí nos escuchamos Muchas gracias Como no Es el maestro Alfonso Durán Vázquez Aquí en Radio Fórmula Cada jueves Vamos a Platicar con Diana Castañeda Medina La creación de empleos ¿Cómo está yo?